Buenos días amigos de Vive tu Día, ya estamos en la cocina en el día de hoy y vamos a preparar un rico plato del mar. Vamos a trabajar el delicioso salmón o pescados rosados, varias opciones muy fáciles, muy sencillas, prácticas, deliciosas y nutritivas. Así que no te vayas para que cocines con nosotros en breve. Bueno pues ya tenemos nuestro salmón listo, lo volteé, ya está doradito, incluso apagué el fuego para que con el calor y tapado, con el vapor se terminara de cocinar, porque la idea es que no se sobre cocine. Tengo aquí un lecho de lechuga para servirlo como si fuera una ensalada y le dispuse los huevos hervidos duros. ¿Y por qué huevos? Bueno para complementar la proteína, para que sea un poquito más contundente al estómago, que usted no se quede con hambre. Y le vamos a poner más vitaminas y color, porque mientras más coloridos los platos, pues más nutritivos son. Con un poco de tomate, fresco picadito, que tiene mucho caroteno. Las lechugas tienen mucha vitamina E, mucho hierro. La cebolla, que es un energizante, que señores es bueno hacerse bien amigo de la cebolla, sobre todo la roja, en esta temporada de cambio de clima, porque ayuda muchísimo a desintoxicar y a sanar las afecciones respiratorias. Y también es refrescante. Si a usted no le gusta la cebolla cruda, que debería, porque realmente son muchos los beneficios que nos aporta, pues entonces usted la pone, la saltea un poquito o la pone en zumo de limón, en agua, con vinagre diluido en un poquitito de agua. Y ahí usted va a tener una rica porción de cebolla, de nutrientes. Miren cómo se ve el salmón por aquí. Déjame voltearlo, para que usted vean que se ven los canales. Eso quiere decir que el salmón está jugoso por dentro. Si se viera todo blanco, opaco por completo, entonces estamos sobrecocinando. Vamos a poner la otra porción y aquí tenemos dos sabores diferentes en un mismo pescado. Y ahí usted tiene más opciones para usted variar y preparar un rico salmón, que déjenme decirle, le voy a dar un testimonio, voy a aprovechar. A mí hace unos años, incluso el día antes de yo venir a residir para la Florida, me terminaron, me quitaron los puntos de una operación de un tumor que yo tenía aquí, que no fue asintomático y no me pudieron poner hueso en el hueso que el tumor absorbió. Entonces fue imposible hacerme el implante y sin embargo, la receta, la indicación de mi médico fue, come salmón tres veces a la semana. Esa fue la prescripción en mi mano y eso te va a restaurar el hueso. Y efectivamente, en menos de un año y medio, ya yo tenía mi hueso completamente formado y eso lo hizo primero Dios y luego el consumo de salmón, que tiene calcitonina, que fortalece y restaura los huesos. Así que si tienes osteoporosis, si tienes cualquier condición en tu sistema óseo, hazte bien, amigo del salmón, que te va a ayudar. Y te puedo decir incluso que te puede sanar por completo. Así que este fue nuestro plato del día de hoy. Le puedes poner el dressing que te guste, preferiblemente los que se tornan un poquito dulce. También puedes hacer una vinagreta de vinagre balsámico con aceite de oliva y un toquecito de sal solamente. Como también puedes ponerle un Italian dressing, una salsa tártara, la que tú prefieras. Que sea suave, dulzona y ligera. Y va a complementar tu ensalada del día de hoy. Así que señores, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes y sus familias. Y será hasta el próximo sábado en la cocina de Vive Tu Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!